La decepción manchó tantas trazas Que hallaste y fue mentir desarmarme Pudimos presenciar el relato Cuando arruinaste mi cumpleaños Un sintetizador que ensucia mis canciones de amor Un sintetizador confunde mis canciones de amor Un sintetizador traiciona La falta de color y de esencia Crea tus melodías horrendas Entre los libros y los fantasmas Trato de asesinar madrugadas Un sintetizador que arruina mis canciones de amor Un sintetizador que ensucia mis canciones de amor Un sintetizador traiciona Sigo el rastro de equivocaciones Hasta el borde De una sucesión insoportable De emociones Hoy no puedo ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor en mí Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón